Bueno, y continuamos aquí al aire de la expiación para recibir a Julián Ciocia, autor de la novela Dragón, que publicó este año editoriales, ediciones O y D, no es O y D, así que bienvenido Julián, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Miel, Yuli, por invitarme hoy, estoy muy contento la verdad. Bueno, bienvenido Julián. Bueno, muchas gracias de verdad por estar acá, mandándonos un saludo a quienes hicieron la conexión, para que te tenían oculto, que es Juan Carlos Galeazzi y Elia Metetieri, que te ocultaron, que están escuchando, les mandamos un saludo, cómo no van a estar escuchando, que te tenían oculto, nos habían dicho que tenían un nieto cineasta, pero no un nieto autor, así que bueno, nos estamos sorprendiendo y nos hemos sorprendido leyendo Dragón, que esta historia que me gustaría leer, cómo te definé la editorial, cómo la editorial marca, qué historia vamos a empezar a leer. Cuando uno toma un libro, inmediatamente está acostumbrado a darlo vuelta, y nos encontramos con esto, que dice una historia revulsiva en la que el amor romántico estalla en mil pedazos, transformado por la locura de quienes se toman todo demasiado literal. Atrapante, cada capítulo dejará al lector sin poder respirar. O sea, con esta última frase, atrapante, cada capítulo dejará al lector sin poder respirar, es como que, bueno, inmediatamente te da ganas de abrir el libro en dos y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Y es un poco lo que ocurre, ¿no? Este libro te lo devorás. No hay manera, creo que coincidimos acá por menos los dos, no sé si te ha pasado con otros, lo hemos consumido en un día el libro. Sí, me ha pasado, la verdad, eso me hace, la verdad, muy feliz, porque es como que uno, cuando yo, al menos, nunca había publicado un libro, ni cerca, había publicado solo dos cuentos, y no es que lo había mostrado a la gente para que lo lea, ¿viste? Quedó ahí. Y de golpe de una novela, y que la gente me dé tan buena recepción, porque tuve muy buenas recepciones de la novela, como que se lo lee rápido, como que se atrapa la historia, y es como... Es imposible, si no. Es muy gratificante eso, la verdad. Es imposible si no te llega, no te conecta, y algo no te entusiasma al leértelo en un día, ni a punta de pistola. Es, hoy en día, con lo que cuesta dejar lo que uno tiene que hacer, el celular, dejar tantas cosas que a uno lo distraen. Sí, pero el libro, a pesar de todo, yo lo considero como que es algo distinto. Es como que, si vos entras en la historia, entras en otro mundo, y te saca de cualquier distracción que tengas. Obvio, no es lo mismo que antes, quizás hace 100 años. Que era lo único, claro. Claro, otro tipo de entretenimiento. Pero un libro sigue siendo especial en ese recorrido que uno hace como lector. ¿Y qué tal te llevas con esta definición? Bueno, que tiene algunas otras definiciones más, pero... Yo lo escribieron los chicos de la editorial. ¿Qué opinas? Es genial. A mí, sí, me gusta. O sea, es como que... Pasa que yo la tengo muy adentro de la historia. Es como... Es difícil decirte como qué opino sobre... ¿Te representa, digo, esta definición por ahí? Sí, puede ser. Puede ser que sí. Mirá vos. Bueno, la historia se centra en Leandro, ¿no? Que va pintando distintos ricones de la ciudad. Como el tren, las plazas, libros. Pero fundamentalmente, al principio pareciera una obsesión, ¿no? Una obsesión con una chica llamada Romina. Pero parece que, bueno, que el tipo no tiene otra cosa en su vida a partir de que la ve, que se la cruza en un café, de seguirla hasta donde vaya y tratar de conquistarla, ¿no? Pero la historia empieza a oscurecerse, ¿no? La historia no es tan simple, se empieza a enredar. Y es una mujer que ya parece que conoce cómo moverse. Una mujer que parece que se le transforma en un enigma, en una mujer impredecible, que da vuelta a la historia, ¿no? Así comienza un poco... Contanos un poco cómo comienza Dragón, ¿no? Mirá, en principio Romina lo quiere hacer como un personaje mucho más oscuro que Leandro. Es como siempre fue la clave de todo lo malo que aparece en la novela, como que identificarlo... O sea, el personaje de Leandro va mutando a lo largo de la novela. Empieza como algo, creo, más simple y se va poniendo cada vez peor. Y se encuentra con un personaje de Romina que es mucho peor que él y no le da ninguna respuesta a lo que él quiere, ¿no? Creo que eso tiene un poco la obsesión de él o de cualquier personaje o... Bueno, es una ficción. No quiere decir persona porque es una ficción. Sí, 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 pero bueno, ocurre. Estas cosas ocurren. Llega a que todo el mundo sea... Todo lo que tenés en la cabeza sea solo una cosa y omitir el resto del mundo, ¿no? De lo que pasa alrededor. Creo que eso es lo que intenté hacer un poco con Leandro. Claro. Claro, había algo que me parece interesante que ocurre desde un principio, ¿no? Es que hay una descripción, ¿no? De los personajes, de los ambientes, ¿no? Y tiene una forma de ser contado muy especial que desde el inicio te atrapa, ¿no? Y hay algo también de lo psicológico de los personajes, ¿no? Y me parecía atractivo esto de que te metía en climas oscuros, sombríos, pero al mismo tiempo eran climas... Diálogos cotidianos, climas cotidianos, Es como esa mezcla de las dos cosas, ¿no? Que lo hacía tal vez un poco más interesante. Sí, el tema de la oscuridad, qué sé yo, es algo como que sale solo. No lo puedo controlar, ¿viste? Es como que a veces intento hacer alguna historia más amena y se me terminan cruzando este tipo de tramas que interfieren en la historia y me dan vuelta por completo, ¿viste? Es como que... Pero sí, quizás como el punto de Leandro es tan importante, lo que él siente, ¿no? Quiere ser una novela muy sentimental en ese sentido. No tanto de lo que uno puede llegar a pensar, sino de lo que siente el personaje de Leandro. Es lo que traté de expresar mucho. Y bueno, se cruza con un personaje de golpe que es Romina, que es un ser sumamente oscuro con un montón de cosas que oculta y termina eso transformándolo por completo. Claro, también lo transforma porque se obsesiona, se termina enamorando también de ella, ¿no? Y es como vos decías recién, se olvida de absolutamente todo, se concentra en ella, ¿no? Y también, bueno, hay algo que es atractivo del libro, ¿no? Que cada capítulo empieza, bueno, en algunos, ¿no? Con distintos autores, distintos artistas, como Sábato o, bueno, un fragmento de la canción de los Beatles. ¿Cómo fue esa selección? Mirá, eso fue mucho de lo que a mí, las cosas que me estaban influyendo en ese momento en el que yo lo escribí. Sábato, bueno, es un escritor que yo siempre lo nombro, que tengo una oportunidad, ¿viste? Porque para mí es un escritor bárbaro. Si bien no fue que haya escrito 500.000 novelas, escribió solo tres novelas y los demás ensayos. Ese tipo de cosas y, sin embargo, tenía una opinión, una concepción de lo que es el paralelo a la vida y todo que... Sí, no se obsesionaba, ¿no? Por escribir, sino tratar de encontrar la historia para contar, ¿no? La historia para contar, los personajes y el dramatismo existencial, digamos, ¿no? Sí, de hecho, cuando llegó a un punto de su vida que no quiso escribir más, no escribió más y, bueno, creo que escribió antes del fin y creo que fue la última o una más, no me acuerdo, pero sé que sí, que él consideraba que todo tenía su tiempo y que si salía esta historia, salía esta historia y no meterse en esa cosa de no elaborar gine de la industria, de producir y producir que otros autores por la presión o por uno mismo tenían, ¿no? Pero, no, es muy interesante. También está, no lo querían pronunciar mal, a Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky, sí. Que también... Bueno, eso es un escritor que me influenció mucho, un escritor ruso. Muy bueno. La verdad que las novelas que leí me parecen únicas. Tanto Crimen y Castigo, Memoria del Subsuelo, que ahí está reflejada. Noches Blancas creo que está también en la novela. En una parte es como que... No mención. Creo que tengo algunas influencias. Sí, bueno, como bien vos decías, tiene algunas pinceladas poéticas y se notan estas sensaciones por estos momentos de angustia, estos momentos de tensión, estos momentos de nerviosismo que tiene el personaje en la novela, que vos también describís, ¿no? Porque cada momento en el cual entran crisis, hasta los momentos en los cuales él desprecia a una persona, llegás a ver cómo la desprecia, cómo la desintegra. Con toda la impunidad que sea posible. Claro. Lo más descriptivo en cuanto a lo que pensaba él, ¿viste? Sin reparar en nada, básicamente. Claro, él tiene que describir a una persona que le cae mal y la desintegra. Creo que dice estas cosas que uno ni siquiera trata ni pensarlas. Las cosas que uno piensa cuando desprecia a alguien que dice, bueno, no, ni siquiera la digamos en confianza porque queda mal. Bueno, aquí está. Entonces eso nos muestra también, bueno, que está a carne viva este personaje, ¿no? Y tiene esas pinceladas de poesía que se mechan cada tanto en el medio de la narración que te llevan a otro lado también, ¿no? Que es un tipo que también tiene su ternura, tiene su romanticismo. Y me gustaría leer una de las frases que a mí me ha gustado por lo menos. Por favor. Que es, la luna se esparcía de forma tan brillante sobre los cielos de Buenos Aires, anunciando que nuestro tiempo se aproximaba a la catástrofe. Bueno, ahí un poco resume a dónde va la novela, ¿no? Final del capítulo 1, ¿no? Me parece que sí. Pero, ¿por qué elegiste también que tenga estos toques de poesía que realmente son de prosa, de poesía y no de otro género? Creo que... ¿Qué pregunta esa que me hiciste? ¿Por qué escribo una cosa y por qué no otra, no? Creo que un ser sujeto, cualquier personaje, no siempre es todo oscuro. Es como que siempre tiene que haber una luz y un momento de reflexión en la persona. Algo que ama, tiene que haber algo que ama. Si no, todo odio, creo que no se puede componer ninguno. Y uno a veces es poético en algunas cosas. No lo dice, pero uno todos sentimos cosas. Y creo que está bien, o sea, y me parece bien expresarlo en la literatura. Claro, es mostrarlo a este personaje en todos sus matices también, ¿no? Exacto. Si te parece, vamos a escuchar un tema y vamos a continuar conversando, Julián. Sobre esta novela Dragón, estamos conversando con Julián Siocia. Sobre Dragón, esta novela, esta primera novela publicada por vos y publicada por OID Ediciones. Eso es muy importante. De eso también vamos a hablar de cómo llegaste a OID y cómo ellos decidieron publicar. Así que, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema. Por favor, adelante. Y regresamos. Gracias. Continuamos aquí junto a Julián Siocia, autor de la novela Dragón. Bueno, estábamos conversando sobre algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho leerlo también en una de las publicaciones que vos estabas junto al libro, ¿no? Ahí en las redes sociales y habías puesto algo como que estos personajes se... Vos no podías hablar de los personajes porque los personajes ya se construían solos en el papel. Bueno, creo que es un poco básicamente lo que me pasó al momento de escribir esta novela. Yo un día me senté en la computadora, me empecé a esbozar algo sobre una historia del personaje que les cuento esto en realidad. Sí, ¿hace cuánto, ponele? Porque nos ya les contó. Me tocó en el 2015. Ah, mira. La explosión de esta novela fue en el 2015, escribí la mayor parte. O sea... Mirá. Fue un momento, no sé, me agarró por esta historia. Así como muchas otras que algún día pienso... Que tenés ahí en cola. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo les cuento que en realidad el personaje de Leandro no era el protagonista. El protagonista era el personaje de Juan. Que aparece como... Claro, es un amigo del protagonista. El amigo del... Mi protagonista era el que contaba la historia y él contaba la historia de Leandro. Pero... Por eso es que en la novela se ve un poco que tiene las conexiones con Mariela y ese tipo de cosas. En realidad se contaba desde otro lado de la historia. Claro. O sea, me pasó que el personaje de Leandro se hizo tan fuerte en su presencia que... Dije, no, vamos a empezar de nuevo esto y vamos a contarlo solo sobre él. O sea, desde su punto de vista y contándolo desde lo que él piensa. Y yo empecé a esbozar uno o dos capítulos más o menos. Y me di cuenta que ya no lo estaba escribiendo yo. Sino que estaba escribiendo él lo que quería. El personaje de Leandro. Cómo veía a los demás. Cómo lo sentía. Y cuando llegué al capítulo 4, no, capítulo 5, no voy a contar de qué se trata. No, 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 no. Para no spoilear nada. Sí. Dije, acá se termina. Acá se termina en una escena que, bueno, es una de las más importantes del libro. Pero me pasó que sentí como que lo estaba traicionando al personaje. Digo, si termino acá, lo estoy traicionando. No puedo terminar acá la novela. Y entonces tuve que escribir todos los otros capítulos. Los dos capítulos que siguen. Y el epílogo. Y el epílogo. Porque tiene un epílogo. El epílogo mucho después. El epílogo y tal y aparte. Es como que de alguna forma te fueron surgiendo. No surgiendo, sino que vivían. Ellos mismos se contaban solos. Sí, ellos vivían. Yo creo que... Sí, de hecho a mí me pasaban cosas, anécdotas, ¿no? No solo de soñar con los personajes. Porque he soñado con los personajes. Se vuelven como parte de uno. Sino que pasaba por estos lugares icónicos. En Anoera, por ejemplo, la plaza de María Noacha. Sí. Peiró, Congreso. Bueno, no importa. Los distintos lugares donde aparecen. Y me imaginaba caminando y decía, uy, acá estuvo Leandro. Estuvo mi personaje. Acá fue el encuentro, en este café. Porque, bueno, tenés todas las imágenes, ¿no? Sí. Pero hay que ver si esto se convierte en una imagen fílmica, ¿no? También en algún momento. Nunca pierdes a esa esperanza. De hecho, yo cuando terminé esta novela, que fue, como digo, en el 2015. No sé, no me acuerdo si la terminé. Principio de 2016 o fines de 2015, por ahí más o menos. Yo me aboqué a escribir un guión de esto. O sea, escribí el guión. Ah, está hecho también el guión. El guión lo tengo escrito. Lo tengo desde hace tiempo. Acá hay dos productores. Y por eso es que yo postergué tanto seguir con la novela. O sea, porque cuando hago el guión, lo adapto a algo cinematográfico. Y lo adapto a algo cinematográfico, la novela me cambia. Entonces ahora me quedaron como dos historias, a ponerle. No es igual el guión que tengo escrito a la novela. Si bien lo modifiqué, tendría que hacerle alguna repasada para que sea de nuevo como la novela lo más fiel posible. Obviamente nunca es igual, porque es una transposición. Al estilo Kubrick hiciste, más o menos. Así con el resplandor, algo así. Al día que haga eso. Justo te iba a preguntar sobre estos lugares que vos decías, estos lugares icónicos, ¿no? Cómo también esta repetición de los lugares por donde va transitando el personaje se van transformando. O sea, se van cargando de este clima pesado por momentos, ¿no? Y también se van transformando. Así como se transforma, fue mi parecer, ¿no? Me pasó a mí cuando lo leí, que al mismo tiempo que se iban transformando los personajes, se transformaban también esos lugares, porque se hacían muy especiales. Y yo creo que los lugares físicos me pareció muy importante destacar. De hecho, esto es algo que los chicos de hoy ediciones, Eliana y Nicolás, la verdad, maravillosos. El trabajo fue con ellos. Y me mencionaban mucho la importancia de los lugares y de que transite tanto la capital, ¿no? Que sea tan fuerte. Yo es algo que no me di cuenta. Yo quise hacer algo que sea acá porque eran los lugares que conocía. Sí. Y hacer una novela de afuera, ¿qué sentido tiene? Tipo, lo lees los de acá y te voy a hablar de Nueva York. Claro, no. Claro, aparte, uno necesita ubicar al lector también. Necesito ubicar, eso es importante. Y me pareció, va, creo, que siempre dejamos algo en los lugares, ¿no? Que uno pasa y recuerda cosas, como que siente y dice, uy, me acuerdo que acá viví tal cosa y te volvés a pasar y ya no es igual. Siempre hay un cambio distinto. Sí. Es como, te recordás como otra persona, el que lo vivió. Incluso te podés hacer como desdoblar de vos mismo, ¿no? Y creo que eso lo intenté hacer mucho en la novela. Claro, hasta por ahí hay lugares que uno odia y el personaje los ama, ¿no? Esa cosa. Pero bueno, también, digámoslo, tiene la novela los toques de género, ¿no? De fantástico, tiene algún coqueteo, ¿no? Con este de cine y esta literatura. Me encanta. Me encanta siempre ir a algo panormal, algo que sea la realidad y que no quede solo en lo que te diga. Bueno, juega. Me encanta igual también el estilo del género realista, ¿eh? No es que no me guste, pero lo fantástico es como, es magnífico para mí. No, se deja coquetear con diferentes géneros y dentro del género tiene un poco de fantástico, un poco de drama, tiene un poco de todo y va mezclando. Algo que me resultó muy, muy chocante fue, esto es especial que lo venimos charlando en el corte, que no lo tenía anotado, pero me doy la oportunidad de preguntártelo, es esto de cómo describe a los sujetos que desprecia. Algo que no sé si lo dijimos en el primer bloque, pero cuando habla de un sujeto que desprecia o una persona que no le cae bien, como la desarma entera, ¿no? Y los nombra como sujetos random, ¿no? Él, por ejemplo, entra a un bar, ¿no? Ve una mesa de pool, ve un montón de muchachos y dice, bueno, este grupo de muchachos son sujetos random y los describe de una manera brutal, ¿no? ¿De dónde nace esa manera? Porque uno a veces tiene esos pensamientos oscuros, como vos decías al principio, uno juega, uno tiene sus partes oscuras como todas las personas, pero bueno, hay cosas que uno no se anima ni siquiera a escribir, ¿no? Y esto es algo que nos hace conocer un poco más el personaje, ¿no? Ese claro oscuro que tiene. A ver, vos estás en la cabeza de un personaje totalmente inestable, como es Leandro, que se va convirtiendo, le va volviendo cada vez peor lo que le pasa en la cabeza. Y pasa mucho que se encuentra con personajes o mismo en la vida de cualquiera, ¿no? Que aparece gente y que de golpe no sabés ni por qué está ahí, si está por alguna razón especial, es quizás algo medio místico lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es como que pasan y no sabés ni su nombre ni nunca lo vas a saber. Y pasa a ser como un sujeto random en el pensamiento de mi personaje, ¿viste? Como alguien que está ahí por estar y quizás tiene una función o algo en tu vida, en la vida del personaje y no sabés por qué. Y él lo describe así, con mucho desprecio, porque no puede entender eso, no puede entender cómo se desarrolla la vida de las personas a su alrededor. Claro, como los que los prejuzga también, es como una cosa así. La verdad que para mí es como una novela que te va provocando, ¿no? No te deja en ningún momento de provocar y no te deja esto de que la tengas atado. De que te la quieras consumir. Yo te repito, yo me la consumí en un día y me ha provocado en varios momentos. Este fue uno de los momentos y después tiene momentos muy duros que la verdad que como que cuesta leerlos y mantenerte como al margen, ¿no? No sé si también buscaste eso, generar en el público, en el lector. Sí, yo quise generarle todo lo posible al lector. En realidad, para empezar por el principio, yo ni siquiera me imaginaba tener algún día un lector, porque uno escribe más cuando no publicó nada y escribís algo y vivís renegando contra vos mismo. Por el momento decís, ¿para qué escribo? Y total, ¿quién me va a leer? O ¿quién me va a publicar, no? Es tan difícil publicar. Y todo el mundo, cuando, no sé, te cruzás con miles de personas que viste que siempre están esas personas que te tiran para abajo. Sí, bueno, no, pero... Y dices, no, pero si es tan difícil publicar, ¿para qué vas a hacer eso? O hace otra cosa que es más fácil, vas a tener más éxito. Y entonces uno vive como con todas esas cosas, viste, mucho, y pasa eso, que no sabés ni para qué escribís y bueno, la historia está ahí. Llegó O y D, llegó O y D y a cambiar un poco la historia. Llegó, creo que en el momento justo, no sé cómo llegaron también. Es una cosa de esas cosas inexplicables, viste. Pero es la primera novela. Y si hubiera pasado un día o un mes después, andás a ver si era igual. Sí. Pero es la primera novela. Sí. A mí, una de las cosas que me habían quedado ahí, también, bollando, era esto de que también, si bien la historia no te da respiro, porque es esto de que te da intriga todo el tiempo, hay momentos que le dan un respiro a la historia, que son otros relatos que le van sucediendo a otros personajes, que no vamos a adelantar, porque la idea es que la gente lo lea. Sí. Son otras historias paralelas, pero que, en fin, terminan aportando a la historia, que están buenas, porque es como que le dan un respiro, ¿no?, a la historia, ¿no? Te referís más o menos al capítulo 3. Claro. Tiene por capítulos. Sí. Sí, por capítulos y por las frases también. Lo he leído tantas veces antes de que llegue. Mira qué bueno. Oiga ediciones y, bueno, uno se queda con muchas cosas así. Sí, en realidad te cuento la historia del capítulo 3, que se llama Desenlaces, dentro de un capítulo. Empezó siendo una historia aparte. Que uno dice, ¿qué hace el desenlace en el capítulo 3? Dice, ¿no? Y bueno, después explica eso. Se logró hacer al final que sea el mismo desenlace, digamos. Claro. Empezó la historia del capítulo 3. No recuerdo bien si Xavi empezó a escribir Dragón o no. La verdad, te miento si te digo si escribí antes el desenlace o si escribí Dragón. Pero fue una historia aparte que la escribí un día. Para que te des una idea. Es como que me metí completamente en el personaje de Victoria y de lo que contaba del otro chico que estaba ahí. Un día me llegó literal. Estaba en el colectivo y estaba pensando en la historia. Escribiendo en el colectivo. Me bajé del colectivo. La seguí escribiendo. Llegué a mi casa. La seguí escribiendo. Me fui a la facultad. La seguí escribiendo. Todo el día la escribí la historia. A veces son las mejores. Sí, sí, sí. Cuando sale así. Cuando sale con catarsis. No sabés por qué la escribo, pero la estoy escribiendo. Claro, podría ser una historia aparte. Tranquilamente. Estaba planteado una historia aparte, pero después cuando la empecé a releer uno se va corrigiendo. Lo mismo con la novela mil veces. Digo, esto podría funcionar en la novela. Tiene muchos esos toques. Cuando él describe el sueño, viste, hay un par de cosas más que es como muy parecido a lo que le pasa. De hecho, bueno, no vamos a adelantar, pero hay varios narradores, como dice mi compañera. Hay varios narradores. Uno es este, en este capítulo. Parece que hay uno solo en la novela, pero hay varios narradores. Entonces, el cambio de tono que hay entre los distintos narradores también nos invita a ver y sentir cosas distintas. Es que había que darle otro tono, no te podés quedar solo con Leandro porque consume la cabeza, digamos. Es como que hay que por momentos generar un respiro para el lector. De hecho, lo intenté sugerir en el personaje de Leandro. Cuando dice, no puedo continuar o mil cosas más que... Capítulo 2. Necesito hacer una pausa para continuar. Todo el tiempo lo intenté hacer eso, ¿no? Sí. Como que el lector también haga una pausa. Sí, sí. O el relato de él. Sí, lo acompañe también porque él mismo en todo ese sufrimiento, ¿no? También dice, bueno, no puedo contar más, no puedo seguir contando esta historia. Uno también lo va acompañando al personaje un poco. O por lo menos me pasó a mí eso. Y justo que nos estabas comentando que tenés escrito, ¿no? Un guión cinematográfico de esta novela. ¿Tenés otros proyectos en mente? ¿Algún otros escritos que estén ahí? En este momento estoy muy metido con otra novela que estoy escribiendo. No les digo el título porque decirles el título totalmente absurdo. Pero no porque no quieras, sino porque va a cambiar. O sea, lo más difícil es lo que sale. Último dragón, ni siquiera era el título. Se llamaba, creo que, el caos en un alma solitario. Una cosa así espantosa el título. No, bueno, ojo. También tenía su encanto. Después encontré dragón y digo, bueno, este tiene que ser el título. Es fuerte, es atrapante, es llamativo. Es una palabra también. Es una sola palabra. Y estoy con eso que tengo ya más o menos el doble de la extensión, digamos, de páginas de lo que es dragón. Pero bueno, estoy conflictuando con la historia en la cabeza, digamos. Y tengo muchos cuentos que en algún momento quiero publicar y rever. Pero como estoy con la novela, estoy con eso en este momento. ¿Dónde se compra dragón? Dragón se compra en la plataforma de hoy de ediciones. No está a la venta en las librerías. ¿Solo por la plataforma? Por la plataforma y tenés distintas opciones. Mercado Pago, lo podés hacer en envío a domicilio. Sí, nosotros los fuimos a buscar. Pero te pregunto, ¿va a haber nuevas presentaciones? Sí, el 8 de diciembre está presentando ellos. 8 de diciembre, acá es sábado. El 8 de... Creo que sí. Creo que acá es sábado. Entonces vamos a ir. Domingo, me parece que cae igual. Domingo, podés decir. Vamos a estar igual. Bueno, si querés te cuento un poco cómo surgió la publicación de la novela. O sea, que eso quedó un día... Que no hay de... Sí, sí. Yo un día agarré, lo tenía encajonada a la novela. Hacía mucho tiempo, como te digo, el 2015. Estamos hablando de fines del 2018. Dije, bueno, quiero llevar esta novela a algún lugar más. Quiero hacer algo. Y bueno, tuve la idea de buscar un corrector. ¿No? Porque uno se corrige mil veces, yo la corregí mil veces en la novela, pero llegás a ver cosas que no podés sobrellevar. Necesita la consulta siempre, sí. No, por lo demás, algunas personas lo habían leído en la novela, pero ninguno con los conocimientos de letras que se necesitan, ¿no? Para analizar o desmenuzar una novela, digamos. Claro, no hacerle una crítica, sino que... Claro, no como solo lector, sino más como corrector, digamos. Y en una búsqueda de Google, sin saber nada sobre ellos, busqué correctores, me contacté con ellos, que era Ortografía y Otros Demonios, que Nicolás es el chico que hacía las correcciones desde hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, me contacté con ellos, me dieron la devolución y al tiempo me escribieron, si quería publicar, y me propusieron un proyecto editorial. Así que nació a la par con ellos, ¿no? Mientras trabajamos en la novela, es como... ¿Y será la nueva editorial del otro libro? Ah, me encantaría. Ojo, eh. Me encantaría, pero todavía no quiero presentarles nada a ellos, porque hasta no tener algo yo que diga, esto está más o menos cerrado, sino es como... Bueno, fue muy buena... Una pileta con tramas que todavía no resolví. Muy buena la presentación también, muy buena la presentación que han hecho, así que bueno, estaremos el 8 ahí. A ver, armaron todo, genial. El 8 estaremos ahí. Bueno. Así que, bueno, Julián, te agradezco por haber venido, gracias por... Bueno, gracias a ustedes por la invitación y... Muy lindo. Bueno, no, más que nada esto de... Felicitarte porque es un libro que es efectivo, que se lee rápido, que es arriesgado también porque la historia de por sí se arriesga, va un paso más allá en búsqueda de una originalidad, de contar algo distinto. Se nos torna enredada, encriptada, para que el lector no deje de perder el entusiasmo y eso hace que, bueno, que uno no pierda las ganas de voltear la página, eso es un muy buen mérito tuyo. Así que, bueno, desde ya, gracias por abrirte a nosotros y por compartirlo. No, gracias a ustedes. Me encanta que les haya llegado tanto la novela. Y como ves, es un logro, la verdad que es un logro. Una primer novela, para mí es un logro, yo estoy satisfecho. Bueno, Julián, agradecerte y comparto las palabras de mi compañero. La verdad es que la novela te entusiasma, te intriga todo el tiempo, pero al mismo tiempo te estruja toda la cabeza porque es esto de la originalidad. Digo, te estruja la cabeza porque está todo el tiempo con historias, te vas imaginando, te vienen imágenes de lo que está sucediendo y todo eso es buenísimo que te pase cuando lees un libro. Y que tengas ganas de seguir leyendo y ver qué pasa y que se te ocurra una historia o la otra, te apegues a los personajes también. Ya sea que compartís los pensamientos o no, te identificás o no, digo, está buenísimo, la verdad es que nos encantó. Y eso es importante, o sea, uno se imagina a los lectores en la cabeza sin rostro, ¿viste? Pero alguien te está leyendo la novela y que de golpe se enganche, es como que no tiene precio, esas cosas no tienen precio. Bueno, y que hayan coincidido también, eso es importante. Que hayan coincidido, sí. Sí. Pero bueno, Julián, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una tanda, bueno, hemos conversado con Julián Siocia, ¿está bien pronunciado Siocia? Siocia, sí. Siocia, por ahí era Chiochia, bien italiano. En mi colegio me dijeron toda la vida Chiochia o ese tipo de cosas y horrible. Lo pronuncié bien. Julián Siocia, autor de la novela Dragón, esta novela, como bien estuvimos conversando, editada por OID Ediciones, la primera novela de Julián y la primera novela de esta editorial. Y vamos a escuchar una tanda y regresamos. Oh, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!